Hoy nos hemos venido a los páramos, a un páramo que está muy cercano a Bogotá, el páramo de Cruz Verde. Hemos buscado la vida de una persona. Nacido en Zipaquirá el 3 de marzo de 1940, Germán Castro Caicedo fue un escritor y cronista colombiano. Pues van más allá de la imaginación, parecen ir más allá. Van más allá de la novela, de la ficción todas. La sola captura del primero, de ellos. Sus obras sobresalieron alrededor del mundo gracias a los testimonios sobre la realidad colombiana. Impresionantes y heroicas, por ejemplo, la captura de uno de ellos en la historia, en la semifinal. El periodista falleció en su casa a causa de una lucha contra el cáncer y fue su esposa quien confirmó su muerte. Con más de 25 obras escritas, Castro Caicedo logró obtener varios reconocimientos a lo largo de su carrera. Como el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, en 1976. Premio a la vida y obra de un periodista, en el 2015. Entre otros, tantos reconocimientos. En el año 1967 empezó a trabajar en el periódico El Tiempo, como cronista, lo que le permitió estar más de una década viajando alrededor del país y el mundo, contando esas historias que lo caracterizaron durante toda su carrera. Algunas de sus obras más reconocidas fueron Mi alma se la dejó al diablo, publicada en 1982, El Chacalandrán Amarillo, El Huracán y La Bruja, entre otras tantas piezas que fueron, son y serán valiosas para el periodismo y la literatura colombiana. Más de todo el mundo habían intentado hacer un reportaje de televisión con García Márquez, pero él es un hombre supremamente tímido y se había negado casi que sistemáticamente. Sin embargo, este año, él decidió contar parte de su vida y para eso escogió una programadora. Además de desempeñarse como periodista y escritor, en 1976 se vinculó con la productora RTI Televisión y dirigió durante más de 20 años el programa semanal Enviado Especial, que marcó la diferencia en la televisión colombiana al ser el primer espacio dedicado al periodismo de denuncia. Este programa lo llevó a ganarse el Premio Nacional AEP, al Mejor Programa de Televisión. Para cerrar este año de programación de Enviado Especial, este es el último espacio de 1982 y queríamos hacer un programa a base de fotografía, de música, de sonido ambiente recogido por nosotros en Cartagena. Una de las cosas que nos movió a hacer el programa de la Armada... Sus investigaciones y relatos, condensados en 21 libros, han sido claves para entender la realidad del país. La sensación de escaparse de la ciudad es intensa en la mitad de la mañana, cuando el rugido de las avenidas es más fuerte. A partir de las últimas calles, cada metro que suba el auto, la naturaleza cambia y cambia, muchas veces sin que uno pueda notarlo. Y ya sobre los 3.000 metros, los árboles grandes desaparecen y el pasto es muy pequeño. A unos 25 minutos de Bogotá, encima de esta impresionante mole de rocas, hay una especie de isla en la cual un hombre ha logrado el milagro de derrotar al frío...